No sé cómo acabó la fiesta pero me he despertado el león Justamente hoy es viernes y comienza la diversión Estoy tan lejos de casa pero me siento bienvenido Los kilómetros no importan ya gran cosa porque esta noche tocan los padrinos Suena el teléfono, es Esteban que me pasa a buscar Don Camisa, Mara y Daniel esperan ensayando en el bar Es el Living for the Weekend con mi traje gris seré sensación Y tu estilo no freeré porque clava un flechazo en mi corazón Estoy tan lejos de casa pero me siento bienvenido Las distancias no importan ya gran cosa porque esta noche arrasan los padrinos Han sonado mil historias, mil vinilos, mil trataniels y más La distancia nos ha unido siempre y será un placer regresar Estoy de vuelta en casa y ellos son los bienvenidos Esta ciudad será la locura porque tocamos junto a los padrinos No sé cómo acabó la fiesta pero me he despertado el león Justamente hoy es viernes y comienza la diversión